Esto es genial, ¿no? Voluntarios angloparlantes llegaron a la región para apoyar el aprendizaje de inglés en 11 colegios municipales. A través del programa de inglés Abre Puertas del Ministerio de Educación, estos alumnos tendrán la oportunidad de reforzar de manera interactiva la enseñanza del inglés. Ellos lo que desarrollan es la parte oral del lenguaje. Entonces, mientras el profesor hace las actividades de desarrollo gramática, vocabulario, los voluntarios trabajan la comunicación, la parte oral, a través de juegos, cosas que motiven a los alumnos. Este programa tiene como fin entregar a los estudiantes de quinto básico hasta cuarto medio la posibilidad de mejorar el nivel de inglés que pueden desarrollar en el colegio. Hemos tenido una extraordinaria colaboración y participación y mucho entusiasmo de los docentes de los establecimientos que han sido, digamos, que están participando en el programa. Christine es una de las seis voluntarias que llegaron hace un mes a la región. Trabajará en el Liceo Bernardo Higgins hasta fin de año y vivirá en el hogar de una familia que acoge a los jóvenes extranjeros que participan del proyecto. Este es un gran programa. Hay mucho apoyo, mucho entrenamiento y los estudiantes son muy entusiastas, aunque un poco tímidos, pero cuando los tienes cara a cara son inteligentes y lo intentan. Nos divertimos en clases y soy muy afortunada de estar aquí y ser parte de esto. El principal apoyo que entregan estos voluntarios es el reforzamiento oral a través de ejercicios lúdicos y conversaciones. Los niños participan, es como que estuvieran jugando, ya es una clase bastante didáctica, bastante lúdica y por lo tanto es un gran aporte que está haciendo el Ministerio. Porque aparte siempre ya tan monótona la clase, toda la clase igual le aburre. Y bueno, es como un salto a la rutina, en especial ahora en la mañana es mejor. El programa nacional Abre Puertas este año benefició a los colegios de las comunas de Alto Hospicio, Pica, Iquique y Pozo del Monte. Los voluntarios que participan de él vienen de intercambio por 4, 6 o 12 meses.